Música Mire tu pañuelo al río para mirarlo como si un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero un río un día A la playa al fin te lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin duda alegría Te recordaré en mi soledad que me olvidó aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música Para mirarlo como si un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero un río un día A la playa al fin te lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin duda alegría Te recordaré en mi soledad que me olvidó aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré en mi soledad que me olvidó aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré en mi soledad que me olvidó aquel que quedó sin luz